Muy bien, vamos. ¡Levántate! ¡Detrás de Dano! Oh, oh, señores. No creo que esto vaya a resultar como pensaban. Es Nichols. Irrumpió en la oficina y no está sola. Nos atacan en dos frentes. Encárgate de eso. Me uniré a ti cuando termine las cosas aquí. ¡Tengo a estos imbéciles! ¡Anda! ¡No! ¡No! Ellos creen que tienen derecho a la victoria Porque su camino es correcto Y el nuestro, incorrecto Pero no es así como funciona No hay moralejas en la historia No hay finales felices La vida no es un cuento de hadas Es un deporte de competición Correcto o incorrecto No hay tal cosa Solo hay ganadores Y perdedores Cobra Kai fabrica ganadores Porque estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario Para llegar a la cima ¡Gracias! 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 Yo hice la mayor parte de esto. Sí, lo hiciste. ¿Dónde está, Chosen? Todo lo que hiciste para intentar...